Nuestro invitado ahora es el doctor Fernando Botero, o sea, hijo del maestro Fernando Botero, fallecido hoy en un mago. Recibe usted, doctor Botero, nuestra sincera condolencia por la inmensa pérdida que sufre usted, su familia y obviamente el país entero. La causa fue una neumonía, ¿no? Muchas gracias, Yamil, gracias por las condolencias, gracias por la oportunidad de estar con la audiencia de CMI. Efectivamente, la causa de la muerte fue una infección pulmonar, una pulmonía o neumonía, no lo tengo claro, pero la verdad es que mi padre venía afectado en forma importante por la muerte de su esposa, Sofía Barry, en el mes de mayo. Yo creo que haber perdido la compañera que él tuvo durante medio siglo fue un golpe devastador a nivel psicológico, a nivel emocional, y creo que desde ahí empezó su deterioro, que se agravó en los últimos días hasta la muerte que se produjo a las nueve de la mañana, hora de Mónaco, en el día de hoy. Sí, ¿por qué doctor Botero, su padre, decidió salir del hospital e ir a su residencia? ¿Por qué? Él en un momento dado tuvo que ser internado porque no podía respirar por esa infección y tuvo que tener algún apoyo en términos de oxígeno. Pero la verdad es que se esperó en el hospital, ya no podía más, y en forma insistente pidió a los médicos que le permitieran irse a la casa a morir. Y contra todas las indicaciones médicas y técnicas, pues se fue a la casa. Pero una vez que estaba allá, empezó a tener muchísima angustia, muchísima ansiedad, muchísima dificultad para respirar, y volvió el médico y le dijo que el mejor destino para él era morir en el hospital, morirse dado, y los últimos tres días fueron en un hospital en Mónaco, sedado, tranquilo. Así es que tuvo apenas dos o tres días incómodos, pero finalmente murió en paz, murió rodeado del amor de su familia y murió de forma tranquila. Y doctor Botero, ¿su padre tenía conciencia plena de la gravedad, digamos, de su enfermedad? Sí, él tenía desde hace muchos años la enfermedad del Parkinson. Durante diez años tenía ese mal, y el mal del Parkinson se manifestaba en él, en el endurecimiento de todos los músculos que rodeaban la garganta. De suerte que él sabía que cualquier infección pulmonar iba a ser un agravante a esa condición subyacente, y él ya sabía que su final estaba cerca. Y lo que le pidió insistentemente a los médicos, y lo que le pidió insistentemente a mi hermana, que estaba a su lado, era que pudiera morir. Él quería ya morir, y eso fue su último deseo, morir, ojalá sin dolor, sin ansiedad, sin incomodidad, pero ya estaba más acá, más allá que más acá. Y a pesar de su enfermedad de Parkinson, doctor Botero, ¿su padre seguía con un pincel en la mano, no? Sí, eso es extraordinario, Yamit, porque a pesar de esa enfermedad que él padecía, a pesar de la propia carga, pesada de tantos años, porque tenía más de 91, iba a su estudio a diario, se sentaba a diario al lienzo en blanco, conjuraba los dones de la creatividad y de la imaginación para producir unas obras extraordinarias. Y yo que lo visité tantas veces en los últimos años, cada vez me mostraba lo que estaba haciendo, con un gran deleite, con una gran felicidad, con una gran satisfacción, y realmente eran obras extraordinarias. Luego estuvo en el plan de artista y en el plan de creador hasta prácticamente los últimos días de su vida. ¿Y será aceptado junto a quien fuera su esposa hasta los últimos cinco meses? Sí, naturalmente que sí, porque la relación que ellos tenían era extraordinaria, no solamente en el plano afectivo, amoroso, sino también en el plano artístico, porque ella también era artista. De hecho, ella es la artista griega más importante. De suerte que ellos tenían conversaciones a profundidad sobre el tema del arte. Y voy a comentar una anécdota. Una vez fui a cenar con ellos en París y cuando nos sentamos a la mesa estaban discutiendo sobre un color que se llama el color siena rojo, o rojo de siena. Y en un momento tuve que tomar una llamada y me paré en la mesa y duré como media hora en la llamada. Y cuando volví a la mesa, ahí viene que están hablando del color rojo de siena. Es decir, podían hablar horas y horas sobre tema artístico. Y eso fue algo que los unió de manera entrañable. ¿Su padre, doctor Botero, dejó alguna obra comenzada o ya no podía dibujar? No, yo creo que dejó muchas obras comenzadas. De hecho, la forma como él trabajaba era empezando varias obras al mismo tiempo. De pronto le trabajaba una obra dos o tres días y la guardaba y la volví a mirar a los seis meses al año. Y cuando esa obra no llenaba sus estándares de satisfacción, las destruía y las quemaba. Y nosotros fuimos testigos de muchas ocasiones en las cuales nos invitaba a quemar o a destruir docenas de lienzos que no cumplían con sus expectativas. De suerte que es muy posible que ha dejado muchísimas obras inconclusas, bien sea en su taller de Pietrasanta o en su taller de Mónaco. Su hermana, doctor Fernando Lina, se encontraba al lado de él junto al morir, ¿no? Sí, nosotros, desde que murió Sofía, habíamos creado un sistema de turnos. A cada uno en otro nos correspondía un mes en que nos hacíamos responsables de él y lo estábamos acompañando. Y por casualidad el mes de septiembre le tocaba a mi hermana. Por fortuna ella estuvo al lado de él todos estos últimos días. Y esta misma noche salgo yo para Mónaco para estar con Lina y con Juan Carlos y para tomar importantes decisiones en los próximos días acerca de las honras fúnebres, acerca de su legado artístico, acerca de su patrimonio. Vamos a estar juntos en ese plan en Mónaco en los próximos días. De todas maneras, doctor Fernando, su sepultura se da en Pietrasanta, es decir, en donde vivía. Exacto. Yo creo que él expresó muy claramente la voluntad de ser enterrado al lado de Sofía. Y dado que Sofía fue enterrado en Pietrasanta, él va a estar a su lado para la eternidad en esta ciudad de este pequeño pueblo de Italia que fue tan importante para su vida y para su carrera artística. Y ustedes, doctor Fernando, sus hijos, ¿ya han acordado cuándo podrían ser sus exequias? La verdad no. Vamos a definir eso seguramente mañana o pasado mañana. Y naturalmente vamos a pensar en qué forma podemos estar presentes en Colombia dado el cariño, dado el afecto, dado la admiración de tantos colombianos, el reconocimiento de lo que él le aportó al país, no solamente en el terreno del arte, sino también en el terreno de la filantropía, que era una causa muy importante para el maestro Botero. Usted, doctor Fernando, conoció muy bien la característica fundamental de la voluptuosidad, el volumen de las obras de su padre. ¿Qué fue lo que originó ese estilo? ¿Sabe usted? Sí, claro. Él descubrió ese estilo en el año 1956 en México. Él estaba viviendo en México y él venía con una gran influencia del arte renacentista de Italia, que era volumétrico, que tenía formas volumétricas muy claras. Por ejemplo, el pintor Pablo Uccello, que es uno de los grandes artistas del renacento italiano, hizo unos caballos con unos traseros muy voluminosos y esa pintura tuvo un gran impacto en mi padre. Pero fue en México, continuando sus estudios en el año 56, que él empezó a pintar una mandolina y en el momento de pintarla y acabarla, hacia las dos de la mañana, nos contaba él, hizo el hueco de la mitad demasiado pequeño, muy, muy pequeño, abnormalmente pequeño. Y en ese momento, cuando vio el resultado de su trabajo, notó que la mandolina había explotado en proporciones, había explotado en volumen, en sus dimensiones, y en ese momento captó que había descubierto ese estilo basado en la exageración del volumen. De suerte que es muy claro que el maestro Botero nace en 1932 en Medellín, biológicamente, pero nace como artista con su propio estilo, esa noche inolvidable en México, en el año 1956. Ahora, doctor Fernando, su padre nació relativamente pobres, sin recursos. Entiendo que él vivía de un sueldo que le pagaba el colombiano, ¿no? Él, digamos, mi padre vivió una infancia muy difícil porque mi abuelo, don David Botero, el padre, mi padre murió cuando el maestro Botero tenía apenas cinco años. Y ese hecho dejó a la familia en la pobreza absoluta. De hecho, mi abuela, Flora, la mamá de mi papá, tuvo que ganarse la vida de costurera en condiciones muy precarias. De suerte que mi papá tuvo una infancia difícil, una infancia en la pobreza, una infancia en la carencia, pero a pesar de eso, nunca claudicó en ese sueño muy raro para el momento y para la época de ser un artista. Y gracias a su perseverancia logró alcanzar la cima del mundo del arte. Algo realmente admirable. Su padre, doctor Fernando, quería inicialmente ser torero, ¿no es cierto? Sí, en ese momento el camino más expedito para salir de la pobreza era ser torero. Todavía no existía eso de ser futbolista o ser actor o ser cantante, era ser torero. Y su primer interés fue por el mundo de los toros. Muy rápidamente se dio cuenta que él no tenía el valor ni las condiciones para enfrentarse a un toro, pero empezó a pintar el mundo de los toros, el mundo de la tauromaquia. Y fue cuando tenía 13 o 14 años que logró vender su primera obra, que fue una acuarela de toros en dos pesos. Y ese momento como que confirmó su vocación. Y ahí es cuando decide definitivamente ganarse la vida como fuera, como artista. Y ahí empieza su carrera. ¿Y usted sabe, doctor Fernando, dónde y cómo se originó esa vocación de su padre? ¿Por la pintura, por el dibujo, por la acuarela? Inicialmente fue cuando tenía muy pocos años, quizás seis o siete años, que de pronto pudo conocer un libro de arte de un escritor que se llama Gustave Doré, y donde había láminas de arte renacentista. Y él se maravilló, se fascinó con ese libro. Y ahí empezó a soñar con la idea de producir él mismo esas obras artísticas. Y fue en ese momento en que pasó ese interés al mundo de los toros que pudo embarcarse en su carrera, que lo lleva, pues, 90 o 85 años más tarde a esa cima del mundo del arte donde existió y donde estuvo hasta los últimos días de su vida. Doctor Botero, de nuevo, condolencias inmensas por la desaparición de su padre. Colombia ha perdido hoy al más grande de sus artistas. Entonces, recibo a usted la más sincera condolencia de parte nuestra y estoy seguro de todos los colombianos, doctor Botero. Muchísimas gracias, Yamida. Ha sido un privilegio enorme estar con la audiencia de CEMBE y con todos ustedes. Muy buenas noches. Y a usted, doctor Botero, como recomendación, corro porque su avión está a punto de salir. Doctor Botero, muchísimas gracias. Muchas gracias. A ustedes, muy amables, muy queridos. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía. Y nos invitamos a que continúen aquí en Noticentro 1. CEMBE.